Para hablar de recolección de residuos en la provincia de Jujuy, remediación ambiental, pero particularmente conocer la tasa JIRSU, algo de lo que se viene hablando en relación a lo que va a pasar en diferentes municipios de la provincia de Jujuy. Por eso nos acompaña Leandro Álvarez, quien es presidente de JIRSU Jujuy, Sociedad del Estado. Leandro, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué es la tasa JIRSU? La tasa JIRSU es la vieja tasa de recolección, barrido y limpieza que tenían los municipios, que ahora se va a cobrar, como la ley 59 y 54 lo indica, a través de la boleta de EGESA y de agua. Perfecto. ¿Y cómo se van a determinar los montos? ¿Ya se está trabajando al respecto? Si ya estamos trabajando al respecto, nos pusimos a trabajar en los ocho principales municipios de la provincia y se determinó que es una tasa meramente operativa. Es cubre los costos operativa de recolección, barrido y limpieza y disposición final, que es la parte que le toca a la empresa JIRSU Jujuy. se hicieron todos los estudios, tanto de los municipios como de JIRSU, su contrapartida en cuestión de equipos, camiones, personal, necesidades del personal como vestimenta, elementos de protección personal, combustibles, combustibles, todo, y el mismo costo se lo aplicó también a JIRSU en la recepción de los residuos de los municipios en sus plantas, la clasificación, separación y disposición final en su celda que está acondicionada para eso. ¿Y esto lleva un monto de cuánto aproximadamente por usuario? Es un monto dependiendo de los municipios, como te digo, porque depende de los movimientos principalmente, pero hay montos que van de los 4.100 pesos con una tarifa social de 2.050 y en los municipios más grandes tenés montos de 6.300, 6.800 y con su contrapartida en tarifa social de 3.150 o 3.400. ¿Y quiénes acceden a la tarifa social? Los mismos que acceden a la tarifa social como usuarios de GESA, acceden a la tarifa social de JIRSU. ¿Y eso en la factura, digamos, se ve individualizado para que el usuario sepa qué paga por cada uno de los servicios? Sí, sí, la factura va a salir con GESA, va a salir un troquel de JIRSU y otro de agua, y ahí va a decir tarifa tal y el monto. Ahora va a ser una tarifa mensual, bimestral. Es una tarifa mensual y se va a ajustar en función de tres parámetros fundamentales, que es mano de obra, combustible y electricidad, ya que las plantas de JIRSU se mueven con electricidad, plantas clasificadoras. Mano de obra sería aumentos salariales. Exactamente, el aumento salarial es tanto de los choferes como los recolectores, como los operadores de máquinas, etc. Y esta readecuación, ¿cara cuánto se va a dar? Y se está estudiando, hay algunos municipios que lo querían implementar trimestralmente y otros cuatrimestralmente. Ahora, Leandro, estabas hablando de una tarifa de 4.000 pesos aproximadamente, un poco más, depende de las ciudades, y la generación de basura que realizan. Pero también está diferenciado en relación a lo que son grandes empresas, medianas empresas, comercios. Está clasificado principalmente en tres partes, tarifa residencial, tarifa general, que son los comercios, oficinas, y grandes generadores como bancos, empresas grandes, supermercados, etc. Recién hacías referencia de una tarifa social que van a ser los mismos beneficiarios que hoy tienen, la tarifa social de la energía eléctrica. ¿Qué va a pasar, y me pongo en capital particularmente, con aquellos que ya pagan un servicio que está concesionado por el municipio? No, no, los que pagan ese servicio, siguen pagando ese servicio, no pagan la tasa Girsu. Ah, o sea, el que hoy paga LIMSA, para ponerle nombre, no van a pagar la tasa Girsu. Sí, no paga la tasa Girsu. Si no, habría una doble imposición. Claro, son servicios similares, de hecho, ¿no? Exactamente. Todo tiene que ver con la recolección de recién. Sí, sí. ¿Y cuándo va a comenzar a regir ya la tasa Girsu? Calculamos que a más tardar, en noviembre, ya empieza a regir. ¿Y ya tienen trabajado con qué municipio para comenzar con esta? Ya tenemos trabajado con Perico, con San Pedro, con Libertador General San Martín, con el Carmen, con San Antonio. Me quedo con lo que recién decías, los grandes generadores de residuos, los comercios y demás, ¿esos también tienen una tarifa diferencial? O sea, ¿no son los mismos montos que paga el usuario de vivienda? No, no son los mismos montos, pagan un poco más. Perfecto. ¿Y los municipios con los que ya está aprobado comenzar a trabajar? ¿Cuáles son? Ah, recién me dijiste, perdón, 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 claro. Sí, te lo repito, Libertador General San Martín, San Pedro, Perico, el Carmen y San Antonio. Claro, porque quedan otros que todavía están trabajando con el Consejo Deliberante. Exactamente, porque no nos olvidemos que la tasa Girsu sigue siendo una tasa municipal. Es decir, nosotros sugerimos, en función de todos los estudios, sugerimos el monto a cobrar y es el Consejo Deliberante el que determina el monto final. ¿De 4.000 a cuánto? A 6.000. De 4.000 a 6.000 y pico, 6.500, 6.800. Perfecto. Leandro, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Gracias. En este caso, para hablar un poco de la historia de la provincia, porque más allá de lo que fue la reinauguración del Cabildo del Museo Histórico, también en este edificio va a llegar el Archivo Histórico Provincial, que tiene en Jujuy más de 50 años, 53 años trabajando con información y datos históricos realmente increíbles. Y para conocer un poquitito más de esta gran historia de Jujuy, nos acompaña Julio Linares, quien es director del Archivo Histórico Provincial. Julio, antes que nada, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué cuenta el Archivo Histórico de Jujuy? ¿Qué historia tiene? Bueno, la historia que cuenta el archivo se remonta prácticamente al año 1600. Inclusive hay documentos previos al año 1600, o sea, a la fundación de Jujuy. Y abarca aproximadamente 400 años hasta, prácticamente en nuestros días, 40 años atrás, que es donde se considera que ciertos documentos deben pasar al ámbito del Archivo Histórico. O sea, desde el día de hoy, 40 años para atrás ya los documentos se deben evaluar y si se considera oportuno pasan a formar parte del Archivo Histórico. Y en estos primeros documentos de allá de 1600, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Hay manuscritos, por ejemplo, del general Manuel Belgrano? Hay manuscritos del general Manuel Belgrano. Está justamente, siempre se habla del legado belgraniano, de las escuelas que él dona con su premio por las batallas de Tucumán y Salta. Bueno, ahí está su manuscrito donde expresa esa voluntad de donar el dinero necesario para la creación de la escuela. Uno a veces se refiere a la construcción como si fuera la construcción de un edificio y pensemos en esa época, era la creación de escuelas con todo lo que eso implicaba. Ahora, también algo que adelantamos en esta edición central y tiene que ver con este proyecto y con este operativo, por así decirlo, de traslado, que debe ser una tarea bastante compleja, de trasladar, obviamente, este Archivo Histórico que realmente guarda tantos tesoros a lo que ya es el nuevo Cabildo, la reinauguración del Cabildo. Para que la gente entienda un poquitito, para que nosotros también por ahí nos empapemos un poco del tema, ¿en qué consiste y cómo se hace para trasladar documentos de tanta importancia? Bueno, si bien el traslado no implica una gran distancia, o sea, porque el Cabildo funciona ahora en la calle Salta, frente a la ENER y son 10 cuadras, pero es un trabajo que calculamos va a llevar aproximadamente de 2 a 3 años por la complejidad y el proceso que implica mover esos archivos, algunos de los cuales necesitan de procesos previos antes de ser guardados en la bóveda. El más importante en este caso sería la digitalización, que gracias a la digitalización van a ser accesibles los archivos, digamos, al gran público, ya me voy a decir así, no solamente a los historiadores, que son los usuarios más directos del archivo, y también trabajos de conservación, de fichaje... ¿Cómo se resguarda un manuscrito de 1600, por ejemplo? Bueno, sobre todo en las condiciones, las condiciones ambientales en las que debe ser guardado, desde el contenedor mínimo, que sería la caja donde se guarda determinado documento, el papel con que construye esa caja, que principalmente tiene que ser libre de ácido, o sea, el papel es atacado por el propio ácido del papel, o de documentos antiguos, que eran más bien telas de algodón, no era papel, o las tintas, bueno, las condiciones ambientales, partiendo desde el contenedor mínimo hasta el ámbito donde se resguardan estos documentos que tienen que estar bajo ciertas condiciones de humedad y de temperatura para justamente evitar o retrasar el deterioro natural que tienen estos materiales. ¿Es un proceso que ya comenzó, el del traslado, o ya comenzaron a trabajar en relación a preparar todo el material? Sí, la preparación, sí, la logística se está evaluando en el orden en el cual ir llevando, si bien todavía no hemos trasladado documentos al edificio nuevo, ya se está trabajando, sí, en la logística para el traslado y para evaluar en cada caso en qué etapa del proceso se incluye. Hay documentos que tienen que hacerse todo el proceso completo, desde la desinfección, el fichaje, porque el fichaje y la catalogación de los documentos son fundamentales, básicamente porque después hay que encontrarlos. Claro, para estar ubicados. Hay que encontrarlos en el archivo. Entonces, algunos ya tienen ese trabajo porque es el trabajo que viene haciendo el archivo históricamente. Otros que se van sumando ahora o que todavía estaban en espera de este trabajo, sí tienen que arrancar con todo el proceso completo. Ahora, Julio, quiero quedarme porque el archivo de Jujuy es reconocido como el cuarto de mayor importancia en la República Argentina. ¿Y esto por qué es? ¿Por la cantidad de material que tiene o por la calidad de registro histórico? Sobre todo por la calidad de los registros. Sobre todo uno siempre toma lo más antiguo o como lo más valioso, digamos. Pero sí, evidentemente son archivos que tienen que ver con nuestros orígenes, con la guerra de la independencia. O sea que son archivos importantes, no solo para Jujuy, sino para el país entero, digamos. ¿Cuánta gente trabaja? Te lo pregunté detrás de cámaras. En este momento, las personas que trabajan fijas del archivo son cinco personas. Y actualmente somos siete. O sea, porque, bueno, nos hemos sumado dos personas más. Una que ya estaba desde antes y me sumé yo ahora para el... ¿Qué significa para ustedes, para vos particularmente, pero qué significa todos los días entrar a un cacho de historia de la provincia de Jujuy? ¿Y qué significa abrir las puertas y encontrarse con eso todos los días? Y eso es, en cierto modo, sugestivo. Porque uno se encuentra con documentos y dice pensar que, bueno, que esto estuvo en manos de tal o cual persona hace tanto tiempo, con imágenes a veces que fueron tomadas por ahí en ámbitos donde uno está habitualmente, pero en otro tiempo con otras personas que ya no están. Y bueno, ese es un poco el condimento, sí, yo lo llamo sugestivo porque, bueno, invita a pensar todas esas cosas. Uno se pone loco en la posta de hornillos, por ejemplo, donde sabe que en ese lugar durmió, supo estar el general Belgrano. Y estar ahí es realmente increíble. Con este proceso de traslado, ¿vamos a tener los jujeños también más posibilidad de poder recorrer el archivo histórico? ¿Se va a trabajar también para que tengamos la posibilidad de palpar un poco de la historia de Jujuy? Seguramente, o sea, estamos evaluando y se están organizando visitas al edificio en sí, porque en realidad todavía no hay documentos. Y el proyecto nuevo contempla una biblioteca pública donde sí va a haber acceso a los digitales o a cierto material que pueda ser manipulado, porque justamente el archivo que tiene cierto valor histórico y a veces la idea es que no se manipule tanto en pos de su conservación. Entonces, justamente a través de la digitalización se va a poder acceder a los archivos y sí hay prevista un área para investigadores donde, en casos puntuales, donde realmente requiera acceder por algún motivo al documento original, se puede hacer, pero si no, el medio más idóneo es actualmente el digital. O sea, gracias a lo digital no va a hacer falta, o sea, ni siquiera... Se va a hacer otro tipo de resguardo. A otro tipo de resguardo, porque hace la digitalización, hace a la accesibilidad al documento y hace a su resguardo, porque evitamos la manipulación excesiva, que es lo que, bueno, va en contra. Todo bien, pero es más lindo tener un manuscrito. Ah, seguro, eso seguro. Todo bien, pero es más lindo tener un manuscrito. Pero hay que cuidarlo, obviamente. Salvo que se esté haciendo algún trabajo puntual ya sobre el soporte, o sea, no solo sobre el contenido, sino sobre el soporte físico del archivo. Claro. Julio, gracias por visitarnos, por contarnos esta historia del archivo que nos encantó. Así que, bueno, todos los éxitos para esta nueva etapa que comienza. Muchas gracias. Gracias. Y si te digo que hay un jujeño que hace historia, que está marcando un presente súper mega especial en los eSports, estamos hablando de Fabrizia Ricardo Suárez, conocido en el mundo gamer como Gifu, está con nosotros. Y ahí, bueno, ahí está Fabri justamente en plano, pero también se trajo las mascotas, se trajo todo, Fabri. Me encanta que estés acá, un olímpico acá con nosotros. La verdad que para mí también me agrada estar acá junto a ustedes, demostrando que se puede llegar a competir de los eSports, de los videojuegos que es más conocido. Claro, bueno, para los nuevos estos son los videojuegos. Primero, porque las imágenes a través del 4, a través de la pantalla también de YouTube, estamos viendo algunas mascotas, muñecos, medallas sobre la mesa. Camiseta. Camiseta. Y me encantaría que comencemos contando cómo es ser un olímpico, cómo es representar al país a nivel internacional en esto, en estos juegos a través de la web. Bien, la experiencia de los Panamericanos, que por primera vez en los Juegos Panamericanos estaba la categoría E-Games. Y te voy a contar mi experiencia en la Villa Olímpica, que estaba con los atletas. La verdad que fue fantástico, fue único. El primer día que llegamos fuimos a comer a un restaurante argentino allá en Chile y me encontré con la deportista Paula Pareto, por primera de mi vida. Perdón mi ignorancia, pero yo no la conocía. Porque tenía a mi compañera también que fue de eSport, pero de Dota 2 Woman. Fue ella y ella conocía, ella practica ayuda y ella estaba temblando, estaba temblando de los nervios. Y yo fui y saludé así como si no, porque en su momento no la conocía. Vos dijiste que chica peticita, pero nada más, digamos. Sí, y bueno, estaba mi coach también y me dijo, nada, esa te volteas a ver, es muy picante en otras palabras. Ella nos trajo el oro. Sí, y ahí me empezaron a contar de quién era y así entre otros atletas, ¿no? Después en la Villa, bueno, nosotros compartimos el mismo piso con los chicos de volei. También nos cruzaba Facu Conde. Claro. También cuando viajamos de Buenos Aires para Chile, viajamos con los Puma. Ah, tranquilo. Y entre otros atletas de distintas disciplinas, ¿no? Así que compartir con ellos, bajar a desayunar, ver el ascensor día a día, ver las competencias, almorzando, cenando con ellos, la verdad que es una experiencia única. Y Fabri, en este caso te quiero preguntar, ¿eso es lo que pasó? Porque tenés Juegos Panamericanos, Mundiales, ¿qué es lo que se te viene? Bien, lo que se viene ahora es en octubre, viajamos a Rusia, a Sochi. Ok. Ese es un Mundial... ¿Con el seleccionado nacional? Sí, con el seleccionado nacional. Pero este Mundial es de Physical Games, que es para estudiantes universitarios o a nivel secundario. Así que vamos a estar haciendo competir ahí en Rusia. Y después de Rusia tenemos otra competencia que es Arabia Saudita en Riyad, Emiratos Árabes. Fabri, tenés 26 años, me decías. Sí. Quiero saber, ¿cómo es un día de Fabri para ser uno de los mejores e-sports del país? ¿Cómo entrenan ustedes? Me imagino que tienen un entrenamiento, por lo menos de la parte en la computadora estás... Tu día a día es en la computadora. Exacto. Bien. Nosotros, bueno, por lo menos yo, entreno después de las 3, 4 de la tarde, después que me desocupo de hacer otras cosas en la mañana, otras responsabilidades. O sea, eso es importante. Tienen vida, o sea, estudian, hacen actividad, tienen vida, no están 24-7 sentados frente a la computadora. ¿Y cómo es el entrenamiento? Por ejemplo, vos haces, vos jugás al Fortnite, ¿verdad? Sí. ¿O qué? ¿Ese es tu fuerte? No, mi fuerte es el Dota 2. Bien. ¿Cómo entrenás eso? ¿Cómo es tu día a día en la computadora para entrenar eso? Bien, hay días que, bueno, ya nos sincronizamos porque el Dota 2 es un juego de 5 personas, es un MOBA. Y hay que coordinar para ir a practicar contra otros equipos. Te juntás y decís, pactamos a tal horario, jugamos. Y, bueno, nada, en estos días también estamos jugando contra Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, entre otros equipos, ¿no? Ahora, Fabri, ¿cómo es esto de pasar a jugar un juego en red que te gusta mucho, que te dicen tus amigos sos muy bueno, a pasar a formar parte de un seleccionado? ¿Cómo fue ese gran paso que dieron de empezar a competir, de ser parte de otra cosa? Bien. Empezamos, o sea, la federación de DebiSport, a la cual representamos hoy en día, comenzó a llamar a talentos, que en busca de talentos argentinos de distintas disciplinas. Que era Mobile Legends, CSGO, Open y Woman, Dota 2 y, si mal no recuerdo, FIFA. Y, nada, después de ahí convocaron lo que es mi coach hoy en día, es Warlock. Y de ahí empezamos a ver, bueno, vamos a ver la elite de lo que es Dota 2 en Argentina. Pero ahí es ese pasito que yo no entiendo. Ellos convocan y vos te inscribís o recibís un mail que dice, hola Fabricio, claro, esta es tu oportunidad. O vos vas, ahí te inscribís y ¿cómo es eso? Bien, como Warlock tiene bastante experiencia y bastante recorrido en lo que es la escena argentina. Todo éramos conocidos, por así decirlo. O sea, ya estábamos como fichados en ese entonces y llamamos como a la elite y a los mejores. Que nosotros por lo menos conocíamos en su tiempo. Hicimos divulgaciones en redes y todo lo que nosotros teníamos de Dota 2 Argentina para ver si habían otros pibes más que todavía hoy en día nosotros no conocemos. Para ver que se inscriban y que nos muestren su elo, su ranking. Bueno, el elo y el ranking es más o menos el ranking que tiene el Dota 2, ¿no? Y nada, de ahí fuimos conociendo a distintos players y llegamos a concretar lo que hoy en día es el seleccionado. Fabricio, te hago la última y agradeciéndote obviamente por el tiempo. ¿Qué soñás para el día de mañana en esta vida gamer? Porque se te vienen cosas muy lindas. Decías Sochi, Arabia Saudita y demás. Pero el día de mañana, ¿vos soñás con vivir de esto? ¿Se puede vivir de esto? Bien, sí se puede vivir de esto. Ok. Se puede vivir de esto. Hay gente que lo hace y si no es como jugador, vas como coach y así vas avanzando y vas metiéndote en lo que es a full, en lo que es el mundo de E-Games. ¿Y ese es tu sueño? Ese es mi sueño. Vas en buen camino. Vamos por ahí, dos segundos y no solamente necesito un mensaje porque los chicos hay muchos soñadores del otro lado y está hoy por hoy esa paradoja, ¿no? Está bueno que sigas tu sueño, pero también está bueno que te des el tiempo de descansar de la computadora, de hacer actividad física, de tener vida social. Vos hoy sos un referente para muchos. ¿Qué les dirías? Bien, a los chicos les diría que si ellos realmente quieren seguir un sueño de vivir de E-Games y de E-Sport, que entrenen duro, que sean constantes, que el esfuerzo siempre va a ser su recompensa en el día de mañana. Perfecto. Fabri, gracias por este ratito con nosotros. De nada. Vargas Belmonte presentó su proyecto de grooming, fue elegido y justamente tiene una temática muy actual, ¿no? Una problemática que se ve mucho en los últimos tiempos y tiene que ver también con los padres, con los tutores. Y es por eso que le quiero preguntar a ella. Bueno, buen día, Isa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Felicidades por esto. Creo que fue un proyecto, por lo que leíamos en la nota, que estuviste haciendo hace unos días también, que lo diagramaste con una docente, que estuviste muy interiorizada en el tema. ¿Por qué te nació hacerlo y qué fue lo que te llamó la atención? Primero que nada, empezaron de Embajadoras de Mis Derechos, que era el proyecto, a darnos cursos a nosotras, donde hablaban mucho de los ciberacosos. Y yo ahí empecé a investigar y encontré lo que era grooming. Y pensé, ¿por qué nadie le presta más atención a esto? Y vi un punto, que por ahí a mí nunca me... o sea, me explicaron que era grooming antes, pero nunca me lo plantearon. Por ejemplo, grooming es algo nuevo, es una nueva forma de delito. Entonces, es algo que existe desde hace 10 años y los padres no están enterados. Vos le podés explicar a un chico, pero un chico, un nene chiquito, de entre hasta los 14, 15 años, no diferencia bien lo que está bien, lo que está mal. Algunas veces de forma inconsciente da sus datos. Entonces, necesita un nivel de contención. Y siempre, nunca se les explica a los padres, que no tienen idea de lo que es. Entonces, este proyecto apunta a que se les enseña a los padres lo que es el grooming y cómo pueden resguardar a sus hijos. Ahora, Isa, yo te pregunto desde este lado, vos como estudiante, como adolescente, charlando con tus compañeros, después que empezaste a leer todo esto de grooming, empezaste a charlar y en algún momento dijiste, para un poco, porque alguno de los que yo conozco sí sufrió grooming. Lo que pasa es que no sabíamos que eso se llamaba grooming. Claro, pero también es que yo tengo muchos compañeros que hablan con desconocidos. Adultos, mayores de edad, desconocidos. Y es peligroso, porque, por ejemplo, pasan información, se encuentran con gente que no conocen y es lo peor que pueden hacer. Isabela, hay una cuestión muy particular en tu proyecto y sobre todo cuando te hicieron la nota, que vos tenías números, que tenías cifras. Sí. Lo cual, digo, sirve para entender un poco más esto. Es así. Aquí en San Salvador de Jujuy, según las estadísticas, un 65% de los menores de edad hablan con mayores de edad desconocidos. Y eso se ve en el marco, por ejemplo, de juegos electrónicos, toda la era digital de hoy en día, que, por ejemplo, un padre no sabe bien qué está haciendo su hijo en el juego y está hablando con desconocidos porque tiene abierto el chat. Claro, y en esos chats los juegos no suelen tener regulaciones. Y hay otros números que dicen, que esto es de nivel nación, que dos de tres charlas entre un menor de edad y un mayor de edad que comienzan en una plataforma de juegos, terminan en Instagram o en WhatsApp. O sea, que pasan sus datos. No, a mí me sorprende esto, porque muchas veces nosotros desde nuestro lugar, desde la prensa hemos hablado varias veces de grooming, pero que jóvenes hablen el mismo lenguaje me parece mucho mejor. No es lo mismo que un adulto le explique a un chico lo que es grooming, que entre los mismos jóvenes puedan hablar, manejan los mismos códigos. es el mismo lenguaje. Vos cuando empezaste a hablar con tus compañeros, ¿pudiste ya hablar con chicos explicándoles esto? Aunque sea tu grupo de amigos, ¿cómo fue la reacción? Ellos como que no lo creían. Era como que no lo tomaban en serio. Dicen, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Es cierto, yo hablo con personas desconocidas, pero no va a pasar nada. Y no es así. Hay otros números que yo también los di cuando presenté mi proyecto, que hablan que un 75, alrededor de un 75% de los niños no tienen conciencia, niños y adolescentes, de lo que es el grooming. Claro, por eso no lo ven como peligroso. No son conscientes. Su mayor miedo es que los hackeen o perder por ahí algún dato de un juego. Pero no hablar con... Claro, que te da un virus a la copa, el celular. Claro, ay no, perdí esta foto. Y vos decís, hablar con un desconocido es. Y darle tus datos no les preocupa. Y por ejemplo, solo un 25% tiene conciencia y sabe cómo actuar si le pasa. Isa, ¿y después de esto cómo sigue? ¿Se van a dar charlas? ¿Qué es lo que planteaste en el proyecto? Yo lo que planteé como el primer nivel de contención a mí de un niño son los padres. Es informar a los padres que como son de una generación que no lo vivió, no lo sabe todavía. O no está bien conceptuada de lo peligroso que puede ser. Y informar a los profesores. Porque para mí, o por lo menos a mí me pasa en mi colegio, que mi colegio es mi segunda casa. Yo amo mi colegio y tengo un montón de profesores que siempre me ayudan. Y me encantaría que puedan ayudar a más personas, a más chicos. Y además tuviste un premio en efectivo, en plata, para la carroza. Sí. Eso fue muy lindo. ¿Y tus compañeros cómo lo recibían? Yo primero cuando salimos de ahí, porque salimos con mi director, le digo, diré, no le mande mensajes a nadie, porque yo quiero subir corriendo al canchón y decirle a los carroceros. Acá está el cheque. Entonces yo agarré, nos bajamos todo para volver al colegio. Y salgo corriendo con todo. Y el director como, ay no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dios santo. Y salí corriendo, subí las rampas, las escaleras, casi me caigo. Y yo, entro al canchón y le digo, profe Adriana, que ella me ayudó a mí. Es con, yo hice mi proyecto y ella por ahí me corrigió algunas cosas. Como tu tutora. Claro. Entonces, le digo, reúnalo a los chicos, a que no sabe, a que no sabe. Y estaba re emocionada. Y yo ya le había dicho a ella, yo apenas gané, le mandé un mensaje a ella y le dije. Fue la primera persona en la que pensé. Y los reunimos a todos y les conté lo que había pasado esa mañana. Y levanté así los dos premios. No podían creerlo. Estaban tipo, ¡guau! Bueno, hermoso, Isabella. Bueno, creo que es un proyecto que espero que se empiece a mostrar en las escuelas. Que se empiece a velar, que es un tema muy importante hoy en día. Y que no lo dejen de lado porque, como vos decías, los niños son los más vulnerables acá. Y los padres tienen que abrir un poco más los ojos. Así que muchas gracias por la visita. Y éxitos, a ver, en la FNE. Muchas gracias. Vamos a hablar de la felicidad exactamente. Porque hace días compartíamos la felicidad de una familia. Primero, familia en la provincia de Jujuy con vientre subrogado. Pero toda esta felicidad tiene un trasfondo, tiene un proceso. Y es por eso que compartimos en este Día del Abogado, justamente, a quien es abogada especialista en familia. Pero en ese momento fue la jueza que estuvo en toda la causa, la doctora María Julia Garay. Doctora, gracias por estar hoy acá y feliz día. Bueno, muchas gracias, Maru. Hablábamos de esto, ¿no? De que hace muy pocos días se hizo viral la felicidad de esta familia con una historia poco común o inusual en la provincia de Jujuy. Fue la primera, marcó un precedente. ¿Cómo empezó todo? El proceso empezó como cualquier proceso judicial. Yo veía, observaba que en las otras vocalías entraban juicios pidiendo subrogación de vientres y los rechazaban, como decimos los abogados, in límine. Que se rechazan sin tratar, sin estudiar. Entonces, me empecé a pensar que en cualquier momento yo iba a tener un caso y empecé a investigar. Y todos sabíamos que cuando se discutió el Código Civil y Comercial no se aprobó la subrogación de vientres porque había divergencias entre los diputados. Pero yo había visto que ya había fallos en otras provincias de subrogación de vientres. Pero venían complicados porque había problemas a la hora de inscribir los bebés, había problemas a la hora de pedir licencias, había problemas con el tema de la cobertura de la obra social. Una serie de cosas que rodean el nacimiento de un niño. Entonces, con los chicos, con un equipo, porque yo se trabaja en equipo, los jueces no trabajábamos solos, yo tenía un hermoso equipo en la vocalía 5 del Tribunal de Familia. Y empezamos a trabajar, a leer debates parlamentarios, a ver cuáles eran las inquietudes de los diputados. Y cuáles eran los problemas que se presentaban con las sentencias que ya se habían dictado en el país. Y entonces, cuando recibimos nuestro caso, aceleramos el estudio porque veníamos tranquilos. Y nos pusimos a ver qué es lo que teníamos que cubrir. Y nos sirvió mucho de base el debate parlamentario. A ver, cuáles eran las divergencias que había entre los diputados. Por ejemplo, qué pasaba con la vida sexual de la mujer que iba a subrogar su vientre. Qué pasaba con su alimentación. Los permisos en los trabajos. Los permisos en los trabajos, todas estas cosas. Entonces, en realidad no nos importaba mucho cuál fuera la opinión de los papás con voluntad procreacional, que así se llama, y de la mamá subrogante. Lo que nos interesaba era que las opiniones fueran coincidentes. O sea, que no hubiera discusión entre ellos respecto a estos temas. Y debo decir que son todos trabajos en equipo, porque nadie hace nada solo. Esta pareja ya había consultado con un equipo médico, el doctor Surueta, el doctor Montenegro, que tienen su consultorio en Ramírez de Velasco, que se especializan en fertilización asistida. Así que los médicos estaban preocupados porque la provincia no permitía esto o no se hacía lugar a los pedos de autorización de subrogación de vientre. Así que cuando tomamos el caso, investigamos todo esto, qué opinaban la pareja con voluntad procreacional, la mamá subrogante, los hijos de la mamá subrogante. Claro, que entiendan que el bebé que lleva a mamá en el vientre no va a ser su hermanito. Exactamente, lo entendían perfectamente y estaban muy emocionados porque ocurre que nosotros en general nos mantenemos en posturas antiguas que no responden a los requerimientos sociales actuales. Y los chicos, por ejemplo, tienen muy claro qué es lo que hace falta hoy. Entonces, la audiencia con los chicos realmente fue preciosa porque los chicos tenían todo muy claro, estaban emocionados con este acto de amor de su mamá, que iba a ayudar a la tía a tener un bebé, que ellos iban a ver cómo era el proceso de una mamá embarazada, que si no, no lo iban a ver, tenían claro que no era su hermanito, o sea, estaba todo en orden para hacer lugar. Doctora, ¿cuánto tiempo llevó ese primer proceso? Porque bien que los tiempos se van a alargar porque fue una primera visión de lo que fue, pero ¿cuándo comenzó hasta ahora, hasta 2024? Bueno, el proceso judicial empezó en 2021 y terminó en 2021. El proceso de la familia fue mucho más largo porque primero son las consultas médicas y después de la autorización judicial, bueno, la implantación del embrión a veces no da resultados. La sentencia se ha consultado en la primera vez, tiene que haber una segunda, una tercera vez. Entonces, la sentencia se dictó en 2021 y el bebé nació en 2024. Ahora, la sentencia que ustedes dictaron, que usted dictó, obviamente sentó un precedente en la provincia de Jujuy. ¿Ha tenido más consultas, curiosidades? ¿La gente la ha hablado después de esto? Me consultaron muchas personas, pero bueno, yo no soy abogada particular, entonces quedó abierto el precedente. El modelo de sentencia, porque los abogados, los jueces nos manejamos con modelos de sentencia, quedó hecho porque está prevista incluso cómo tiene que ser la inscripción en el registro civil, cómo se tiene que oficiar al registro civil. Entonces, la sentencia dejó todo previsto, qué pasaba con la obra social, con la licencia, con la cobertura médica, cómo iba a ser la inscripción. Me quedan dos segundos. Lo único que puedo preguntarle es, ¿qué pasa con la obra social? La obra social cubre la maternidad subrogada, obviamente, y los papás tienen la licencia, los papás procreacionales tienen la licencia, y la mamá de vientre subrogante también. Claro. Me encantó. Gracias. Gracias por compartir hoy con nosotros el día de su cumpleaños, un día del abogado, y además compartiendo esta historia tan linda que va a traer felicidad a tantas casas. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Hola, Pinto nos vuelve a poner en la agenda de la Fórmula 1 que vamos a disfrutar por la pantalla de Canal 4, así que vayan buscando el calendario porque lo van a ver en HD, en la mejor calidad de imagen y sonido. Y hemos llamado a un especialista. Claro, obvio. A uno de los pilotos, amigo de la casa, Alejandro Ceballos, que además nos va a contar la agenda de el ámbito internacional y el ámbito local también. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer tenerte. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Colapinto en la Fórmula 1, 20 años y de repente, a ver, como nos pasa con otros deportes fuera del fútbol, ¿no? El tenis a veces nos pone un finalista y vamos todos detrás con la energía, a veces nos pasa con el rugby. ¿Qué genera Colapinto? Ah, bueno, Colapinto movió al mundo. No solamente a la Argentina, sino que movió al mundo. La Argentina está atrás de Franco. Como te lo dije esta mañana, creo que lo podemos comparar como el logro de campeones del mundo. Cuando la Argentina en el 2022 logró el título mundial, bueno, ahora tener nuevamente un argentino en la Fórmula 1 después de 23 años, creo que para nosotros, los que nos gusta el automovilismo, es algo magnífico. Volver a tener esas ganas de ver la Fórmula 1 y no solamente por Checo Pérez, que es mexicano, ahora por un argentino, creo que es lo mejor que nos puede pasar y es una vidriera importantísima para todos los pilotos que por ahí no tienen la posibilidad económica. Con Franco yo creo que se están abriendo muchas puertas. ¿Quiénes llegan a la Fórmula 1? Porque siempre hubo, ¿no? Algún hombre, alguien que quedó en el camino y va a decir falta de apoyo. ¿Qué se necesita? ¿Un padrino, sponsor? ¿Cómo es? ¿Es por una condición técnica? ¿Hay alguien que ve y aprueba? Para lo que no conocemos nada de Fórmula 1. Bueno, Colapinto llegó netamente por talento. Obviamente tiene que tener un grupo económico atrás, una cantidad de sponsors importantes para poder llegar y cubrir el presupuesto, pero Franco llegó netamente por sus capacidades conductivas, lo confirmó el director de equipo de Williams. Encima está en Williams, es una escudería de la Fórmula 1, la cual tiene muchísima historia, la cual tiene una trayectoria importantísima, pero Colapinto llega a la Fórmula 1, no tan solo con talento, sino también con un grupo de sponsor muy fuerte, y ahora tiene nueve carreras por delante y tiene que demostrar de qué están hechos los argentinos. Decías, ¿está Visa Rap metido en medio? Claro, bueno, el Visa fue el que le dio una mano importantísima, fue el que le dio el último empujón a Franco como para poder llegar a la Fórmula 1 con un grupo de sponsor importante. Y bueno, día a día se van sumando y el teléfono de la fábrica en Williams no deja de sonar de sponsor argentinos. Hoy fue confirmado eso. Es tremendo, es tremendo. Yo quería preguntarte, Alejandro, obviamente en base a tu experiencia y para lo que insisto, no conocemos mucho del automovilismo, porque eso no es una disciplina que se suele ver muy habitualmente, porque bueno, no habían muchos talentos en ese momento. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Franco por delante y qué implica para un automovilista hoy por hoy jugar, de alguna manera obviamente figurativamente hablando, en las primeras ligas del automovilismo? No, Franco tiene que sumar experiencia, tiene que tratar de entender cómo es un auto de Fórmula 1, tiene que tratar de entender el desgaste de los neumáticos. Escuchaba esta mañana hablar sobre el tablero, puede ser el tablero del auto de Fórmula 1. Sí, lo decía él en una nota que le habían dado un manual para entender lo que es el volante del auto, porque tantas funciones es, digamos, por donde se maneja todo, no solamente la dirección de un auto, sino que se maneja todo, tenemos el DRS, distintas funciones, digamos, del auto que la tiene que aprender Franco, pero tiene que sumar experiencia, tiene que dar buenos resultados, tiene que no salir a ganar, ni salir a sumar puntos, tiene que terminar, si la carrera son 52 vueltas, tiene que dar las 52 vueltas y sumar experiencia para el equipo. El domingo vamos a comprar facturas, cargamos el termo, hacemos café cada uno con su ritual y el argentino existista va a querer que gane. Sí, todo. Sí, le van a exigir de todo. O sea, que termine la carrera es ganar. Sí, obvio, y si termina dentro de los 10 primeros en los puntos, sería magnífico, ya terminando 15 va a ser mejor trabajo que lo que hizo el piloto anterior que estaba en ese auto. A ver, si termina 14 ya va a estar haciendo historia dentro de la Fórmula 1 dentro de ese equipo, porque este año el piloto que estaba compitiendo antes no había terminado en una posición mejor. Entonces, Colapinto tiene una esperanza muy grande y siendo Monza, digamos, la carrera donde está debutando, que ya ha ganado en esta pista en la Fórmula 13 el año pasado. La conoce. La conoce muy bien. Ganó dos carreras en Monza, así que Colapinto tiene ahí un par de secretitos dentro de esta pista. ¿A quién le tiene que tener miedo? Me refiero a los otros automovilistas que van a estar obviamente corriendo con él este domingo. ¿De quién se tiene que cuidar? ¿A quién tiene que respetar? O sea, ¿quiénes son los contrincantes más picantes? ¿Hay mañas en eso? ¿Te dirá un poquito la experiencia? Y el primer rival es tu compañero de equipo. Siempre. Pero yo creo que acá el único rival que tiene Franco es él. Él mismo. Él mismo tiene que sumar vueltas, sumar kilómetros, experiencia, y así poder tener la puerta abierta en el 2026, cuando nuevamente el mercado de pases de la Fórmula 1 de los equipos vuelva a abrirse, y así poder tener una butaca para ese año. ¿La marca y el auto acompañan? Más o menos. Ahí. Es un equipo de media tabla, en circuitos rápidos como Monza. Sabemos que pueden andar muy bien por la velocidad final, pero no es un equipo que pretenda ganar. ¿Por qué si ni siquiera debutó, ya le tiraron los Schumacher? Bueno, te lo preguntamos hoy, ¿no? ¿Por qué ya hay tanto cruce verbal, es tanta la pica, o tanto vale ese lugar que se ha ganado? ¿Sabes qué pasa, Cristian? Que son tan solo 20 lugares dentro de la Fórmula 1, y hay cuántos pilotos hay en el mundo. Y Franco Colapinto es uno de esos 20, y es argentino. Entonces, creo que todos nosotros, desde Jojo y desde Argentina, de todos lados, tenemos que apoyarlo. Y hoy empezaron a salir banderas de Argentina en las transmisiones de una manera impresionante. Así que Franco es uno de los 20 y tenemos que apoyarlo. Maravilloso. Bueno, el domingo hay planes, arrancamos temprano a la mañana. Monza, pantalla de Canal 4, volumen alto. Sí, por supuesto. Mates, mesada, y al mediodía, asado y ahí cita. Vuelve el automovilismo provincial. Asado y te esperamos el domingo para comer con nosotros. Bueno, es la primera fecha de la Copa de Oro en el circuito Víctor Obril de la Ciudad del Carmen. Así que es una fecha especial, carrera con pilotos invitados. En este caso, por ejemplo, yo sería el piloto titular, y yo tengo que llamar a otra persona, a otro piloto que corra conmigo la segunda final. En este caso va a ser mi papá. Así que vamos a poder disfrutar un domingo en familia, que hace mucho no corro con él y me doy ese gusto. ¿Y cómo se vive esa experiencia? ¿Fín de semana muy emotivo? Y para mí sí. La verdad que es algo sumamente lindo poder compartir el auto con mi papá, siendo que él lo arma y ahora él lo va a poder manejar. Está re nervioso, está re entusiasmado. Ayer se puso un montón de almohadones en el asiento, se puso a probar los cinturones y demás. Así que para mí va a ser algo muy lindo. En categoría 05, que son los fititos, y en la 1100 van a haber pilotos invitados. Bueno, respiran y viven automovilismo como nadie, así que les deseamos los mejores de los éxitos. Fundamentalmente, que los disfruten y mucho. Gracias, Alejandro. Esa es la idea, disfrutar y compartir en familia. Gracias, Alejandro.